Para ser mejores cada día, cómo tiene que cambiar, pasamos nuevos caminos para andar. ¿Qué se está respondiendo para alcanzar nuestros sueños sin crecer? Para ser mejores cada día, comunicando al mundo con usted, siempre se está respondiendo. Para ser mejores cada día, unimos a la gente cada día más. Compañía de teléfonos de Chile. Más compañía para usted.